¿Y tú eres quién? O sea, ¿la baby sister? Soy Tatiana, la exnovia. ¿Tú eres la novia imaginaria? ¿Me veo imaginaria? Un minuto. Y ya no somos novios. Solo nos usamos para darnos besos. Oye, una pregunta así rápida. ¿Cómo hace el bobolitro de ajo tabarga para andar con una peladita como tú? Es que no creo que él tenga vueltos para ese billete. No sé, pero... ¿Tiene un talento para besar? Eso sí se lo aprendió el papá. ¿Ah, sí? No creo. Jennifer. 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 ¿Qué? Tranquila, Jennifer. Se va a salvar. Pero, ¿por qué nos lo cuentas? El asesino... ¿Qué? Tranquila, Jennifer. Jennifer, ¿sí por qué está vestida así? Ay, pues es que don Gino anda bilingo por toda la casa sin calzoncillos, horroroso, entonces hay que protegerse. Sí, sí, me imagino. Pero no vengo de eso, Jennifer. Vengo de decirle que está haciendo las comidas y los desayunos muy bien. No, y eso está mal, Jennifer. Yo quiero que ellos creen que yo estoy haciendo la comida. ¿Sí me van a entender? Pero si la haces muy bien, ellos van a creer que yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué es culpa mía que me quede bien hecho un huevo? No, pues a mí me gusta hacer bien mi trabajo. No, y yo entiendo eso, Jennifer. De verdad, y respeto su trabajo. Pero es que necesito que quede mal. Al menos sírvalo todo desordenado ahí en ese plato, como sea. O sea, es que necesito que piensen que soy yo el que estoy haciendo la comida. Y tú sabes que yo soy un troco para la cocina. ¿Entre otras cosas? Sí, Jennifer, sí, entre otras cosas, sí. Pero ese no es el punto. El punto es que tienes que hacer las comidas, no también, un poquito regulares. Ay, bueno, pues entonces yo voy a hacer lo que pueda. Pero eso sí no le prometo que me quede tan, 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 tan mal como le quedaría a su merced. Pues yo hago, yo hago lo que pueda. Eso sí, una preguntita, ¿no? ¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Sí me extrañan? Sí, Jennifer, sí. Ramón a cada rato pregunta que cómo estás. Yo digo, no, Jennifer está muy bien, está cómoda. Pero bueno, me tengo que ir. Porque adivina quién está en el apartamento. ¿Adivina? No, igual no, adivina. Está Tati. Vino a conocer a mis papás. ¿Tatiana es una novia imaginaria? Así que tú eres Tatiana. Así que yo sí, Tatiana. Mucho gusto. A Jota me dijo que me quería conocer antes del viaje a Estados Unidos. ¿A Jota? O sea, Agustín Julio. Ah, ya. Sí, sí, es verdad. Bueno, aquí estoy. ¿Sabiste que el niño sí decía la verdad? Yo siempre te dije que el niño decía la verdad. La niña no es imaginaria. Oye, ¿ese hijo de usted con qué más nos va a salir? ¿Con qué pertenece a otra galaxia? ¿Que es millonario? ¿Pertenece a otra familia o qué? No, no, no. Tranquila. Hola, familia. Hola, baby. Hola, baby. ¿Cómo estás? Hola, vejo que ya conocieron a mi Tati. Ajá. Sí. Tati, te presento a la señora Valentina. Es la que hace mi mamá. Sí, ya la conocí. No se ve tan tóxica como me dijiste. Sí, Tati, cariño. No, no te engaño. Las apariencias engañan mucho. Sí. Tati, te presento a mi padrastro Emilio. También ya lo conocí. Abel, Abel. Primero que todo no soy tu padrastro. Soy tu papá y me llamo Ramón. Oye, pero qué bigote tan bonito. Me encanta. Ajota, ojalá te crezca así como a tu papá. Ay, muchas gracias. No, y la verdad es que hace como partimiento. Yo toda la mañana me lo peino. Sí, eh, Tati te presentó al costeño. Es nuestro chofer. Oye, no, perdón. Yo no soy ningún chofer. Aquí donde ves soy el tipo que le pone coherencia a esta casa llena de locos y desadaptados. ¿Vieron que no era imaginario? Eh, sí. No sé. Mi amor. ¿Qué? Eh, güey. A ver. Agustín Julio no se va a ir con esa muchachita para ninguna parte. No, señor. Pero cálmate, en serio. ¿Estoy calma? No, estás así. ¿Cómo que seas así? No, fresca. Para mí también es una sorpresa. Pero veámosle el lado positivo. Por lo menos no es imaginaria la niña. Pues hubiera preferido que lo fuera. A esto. ¿Qué tal? ¿Por qué estás tan estresada? ¿Por qué no ves que tiene más de, no sé, cuántos años le lleva? ¿Tres? ¿Cuatro? Es una saltacunas. Pervertida. ¿Qué le pasa? No. Ven para acá, ven para acá. Tresca. Si yo tuviera la edad de él, a mí también me hubiera gustado salir con una niña así, perverde. O sea, mayor. No, una niña como que le lleve unos años. Es bonito. Sí. Chévere, chévere, no te preocupes. Y además, pues es bonita. Sí, muy bonita. La estás deteniendo porque digo, ¡ay, qué bigote tan bonito! En ningún momento. En ningún momento. Aunque para que el piropo sí estuvo chévere, ¿no es cierto? Claro, eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso de la niña. Ajá. Agustín, se va con esa niña, pero cuando tenga 18 años, se sostenga solito y le salga bigote. ¿Te parece? Agustín, Julio, necesito hablar contigo. Vale, vale, por favor. Yo creo que en este momento AJ no va a poder contestarte porque tiene la lengüita bastante ocupada. Ahí está. Mírenlo. Ahí está. ¿Qué? Oye, qué. Bueno, 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 por favor. A ver, cuidado con la lengüita, respeten la casa. ¿Qué les pasa? Oye, yo siempre he pensado que a este pelado le faltaron como 10 minutos más en la olla express para ser un tipo normal. Mira, Valeria de Retrepo, yo te exijo en este momento que tú nos digas quién es el papá de este pelado, porque es que Reimo no tiene esos alcances. Pero bueno, ¿les gusta Tati? No, 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 no te vas a ir con esa muchachita de Estados Unidos y punto. ¿Pero por qué? ¿Pasa algo malo? ¿No te gustó? Tiene como dos o tres años más que tú, por favor. Sí, más o menos serían como tres añitos porque ahorita cumple como 19 años, pero yo le dije que tenía 20, entonces no estamos haciendo nada malo. A ver, no estoy para chistes, ¿sí? No tengo genio, punto. No te vas a ir con esa niña. Si vas, vas solo. Si no, no vas. ¿Pero por qué? Yo me quiero decir con ella. Eso no me lo puedes prohibir. Te lo puedo prohibir porque eres menor de edad y soy tu mamá. No me lo puedo preparar. Gracias.